Iba feliz a tu casa, pensando, pensando, si tú me querías Cuando encontré en mi camino, rosas y claveles, y una margarita Vino a mi mente la idea, saber si me quieres, o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, le fui preguntando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Vino a mi mente la idea, saber si me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, le fui preguntando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias